Con el propósito de promover la cultura nicaragüense y sus riquezas, el Instituto Nicaragüense de Cultura, en un trabajo en conjunto con el Teatro Nacional Rubén Darío, presentaron las actualizaciones del mapa Patrimonios Artísticos y Culturales, en el que se muestran los patrimonios culturales, materiales e inmateriales de los departamentos de Huaco y Carazo. Pienso que hemos venido actualizando, ya estaba alojado el mapa en las plataformas digitales, en las nubes, pero hemos hecho un trabajo de actualización. Entonces estamos integrando, aparte de lo que teníamos ya de los patrimonios materiales e inmateriales también, estamos integrando los patrimonios artísticos, donde por departamento y por municipio estamos enriqueciéndolo también con las toponimias, los nombres antiguos indígenas, qué significan estos municipios y luego viene toda la descripción de los patrimonios de cada lugar. Con los patrimonios materiales resaltamos las arquitecturas civiles, paisajes culturales, arquitectura religiosa, construcciones emblemáticas que tienen algunas ciudades. Luego tenemos los patrimonios inmateriales, todas sus tradiciones, sus fiestas tradicionales, cantos, música, bailes, mitos, cuentos, leyendas, la oralidad, la oralidad le estamos integrando también, todo lo que tiene que ver con los refranes, con la frase. Y luego entramos a los patrimonios artísticos que tienen que ver con los hombres y mujeres de cada municipio, donde están los maestros artesanos, personalidades importantes del municipio, científicos, periodistas, escritores. Con la presentación del mapa buscan perfilar obras de artistas nicaragüenses. Se va a perfilar para dar a conocer todas las riquezas, todos los talentos de nuestros protagonistas, artistas, de todos los municipios, de todo nuestro territorio nacional. Y ahí radica la consecuente actualización de este mapa de patrimonios artísticos y culturales de toda nuestra nación. Esto es parte del acceso que debe tener nuestra población a todos aquellos fenómenos artísticos y culturales que hemos estado gestando desde hace muchos años, pero que en estos últimos años se ha hecho énfasis para que podamos, a través de las redes que circulan en todo nuestro país, podamos darle a conocer a la población esta maravilla. Para Noticias 12, Gloria Campos.